Esta es la noticia del día Vamos con el desarrollo de la noticia del día Incumplimientos en el cronograma de entrega y embotellamiento son el resultado de los retrasos en la terminación de las principales obras en las vías de acceso a la ciudad de Cali Los Angeli, pero ¿cuál es la respuesta de las administraciones local y departamental frente a este acontecimiento? Esta es la noticia del día en 90 minutos Son ocho obras que desembotellarían la ciudad pero que desde el momento en que fueron anunciadas hasta hoy es poco lo que ha avanzado la ejecución de estas Estas obras se entregan en este año Eso ahí no hay vueltas La del puente, todas las obras que le he enumerado se entregan exactamente en este año Entre estas obras hay dos que pertenecen al paquete de las mega obras y que llevan más de 10 años esperando ser construidas ¿Pero qué ha pasado con la ejecución de estas? Allí la única mega obra que está incluida allí es la de las 125 Está también que eso ya es por fuera, está lo que corresponde a la circunvalar Esa es del grupo 1 que también es mega obra y que la vamos a hacer para terminarla Esa no está incluida Una de las obras importantes para Cali y el resto del valle es la construcción del nuevo puente de Juanchito que también ha tenido retrasos en su construcción y que ahora nuevamente se ve afectada Pues en este momentico se está en demolición de una zapata que se había construido pero que no dio la resistencia que estaba exigida y por tal motivo hay que demolerla para volver a hacer su a reconstruirse nuevamente Eso es lo que tiene que ver con el puente de Juanchito Según los concejales, los recursos para el desarrollo de las obras que le corresponden a Cali está aprobado, pero hace falta planificación para lograr finalizarlas He sido muy crítico y algunos se han molestado Se llama la planeación Si estas obras no se planean Si estas obras no se ejecutan de acuerdo a esta planeación tenemos los inconvenientes Caso concreto, el empréstito El empréstito llegó al consejo en mayo del año pasado pero apenas la adquisición de predios empezó este año Habría podido hacerse hace nueve meses Licencias y permisos había podido hacerse hace nueve meses Y es que aunque algunas ya se empezaron a ejecutar Hay negligencia por parte de los contratistas que son los que terminan frenando el desarrollo de las obras Así lo aseguró la diputada Mariluz Zuruaga Precisamente uno de los debates que hice la semana pasada tenía que ver con una obra de 330 millones de pesos en la vía Cali-Candelaria y era frente a la señalización Que es lo más complicado que encontramos que a los 15 días la obra estaba a mala calidad Esa señalización, la mayor parte de ella se había borrado Entonces ahí exigimos que el contratista cumpla con lo que se ha establecido A este contratista ya se le había hecho una sanción Un claro ejemplo de esto fue en el puente de Juanchito donde una denuncia de la comunidad evidenció esta situación Vea, desbaratando lo que ya estaba hecho, vea Los chambones La personería municipal de Cali realizó un recorrido por las mega obras que están pendientes y las que están suspendidas Luego de esto emitió un informe en el que evidenció su preocupación por los incumplimientos en los cronogramas de entrega y las falsas promesas de la Secretaría de Infraestructura con la comunidad que es la que más se ve afectada Pero, ¿qué opinan quienes a diario se ven afectados en la movilidad dentro y fuera de la ciudad? Siempre las administraciones municipales dejan todo para lo último y dejan que la comunidad es la que sufra las consecuencias Primero, un plan claro para la ciudad que publiquen qué es lo que se tiene que, por dónde hay que coger qué hay que hacer, cuáles las vías alternas y no que comiencen a hacer un trabajo sin la ciudad saber La verdad, bastante negligencia mala planeación porque aquí tenemos mucha tierra manejando los recursos naturales y siendo muy conscientes con el medio ambiente yo sé que podemos hacer más Ya vendría siendo hora porque es que en serio por lo menos está inicio de hora a pico y esto es inandable, no hay forma de entrar a Cali por ningún motivo Música 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 Gracias por ver el video.